vamos a subirse jamoncito crudo nos saltaron las riendas en el cuadro si 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 el que agarro al fondo la fila hasta que se la cae y vuelva yo quisiera saber como se llamaba el animal alguno se anima nombre del bicho el bicho se llama Gustavo estaba bien si estaba perfecto estaba consciente de cual iba a ser su futuro es mas el estaba de acuerdo el no murio estresado le hicieron firmar como a nosotros antes de salir completamente fue muy feliz le cumplimos su ultimo deseo quería estar por estos lugares pastando tranquilo alimentándose quería que sus huesos descansaran en el valle de los patos colaboro con la causa y bueno ahora ustedes están deleitando así con el...